Cuidado, en temporada de calor es importante cuidar a niños menores de 5 años y adultos mayores, pues son más propensos a sufrir deshidratación. Si presentan fatiga, lengua y boca seca, mucha sed o mareos, tienen golpe de calor. Llévalos rápido a tu centro de salud más cercano o consulta a tu médico. En temporada de calor, la diarrea y deshidratación son más frecuentes. Recuerda evitar la exposición prolongada a los rayos del sol. Utiliza protector solar. Evita solearte entre las 11 de la mañana y 5 de la tarde. Usa ropa fresca y de colores claros. Aumenta el consumo de líquidos. En esta temporada de calor, ¡protégete!